La reforma no es la forma, es una consigna, pero también es un contenido democrático profundo. Tiene que ver con que aquellas personas que no fueron preparadas para la seguridad pública, no intervengan en ellas. Personas que fueron preparadas para la guerra, no pueden estar interviniendo en temas de seguridad y convivencia. Para eso hay otras políticas sociales, otras políticas activas que se pueden desarrollar desde la sociedad y desde los sistemas de entramado social. Por eso, el 27 de octubre, cuando vayas a votar independientemente del partido que votes, no pongas la papeleta. Cumplí con el Uruguay.